Fiamma Rodríguez es concursante de la Isla de las Tentaciones y Marcelo Falcherano se han dado el si quiero este domingo en Madrid. La pareja que se conocía hace un año se comprometió en septiembre de 2022 a protagonizar una romántica boda de ensueño a la que han asistido entre otros rostros conocidos Alejandra Rubio, Marta López Álamo y Kiko Matamoros. Una ceremonia de carácter civil celebrada al aire libre en una finca a las afueras de Madrid en la que la novia lució un diseño de manga larga con cuerpo de encaje, transparencias, pedrería y espalda abierta con el que estaba radiante. Sonriente aunque nerviosa, Fiamma llegaba a su enlace antes que su prometido que se retrasaba ligeramente en un coche nupcial clásico con un gran ramo de flores en la mano agradeciendo las felicitaciones de la prensa. Una boda íntima de la que hemos podido ver algunos detalles gracias a las imágenes que han compartido en redes la hija de Terelu Campos y Marta López que acapararon las miradas con los espectaculares looks que eligieron para la ocasión.